Muy bien, en este momento yo me encuentro, porque como usted lo está observando, esta es la mancha urbana, o si también quiere llamarlo, estábamos hablando de extra cámara, el plano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está dividido? Aquí están los diferentes distritos, los 15, pero también están cada una de las intersecciones. Así está Santa Cruz de la Sierra. Y estamos con el director, el encargado, de poner el orden para que Santa Cruz de la Sierra no se convierta en un caos, controlando cada uno de los semáforos. Buenos días, cuéntenos de qué se trata esta buena noticia para Santa Cruz. Bueno, buenos días, ¿no? Podemos ver en el puesto central de operaciones de semáforos, en la mancha urbana, cada punto de eso refleja una intersección que es regulada por semáforos de nuestra ciudad. Esta es la red más grande de toda Bolivia, una red que empezó en esta gestión con 134 intersecciones reguladas por semáforos. Y actualmente tiene 178 intersecciones, ¿no? Una red que está en construcción, que incorpora tecnología de punta, cámaras, sensores de video, transmisiones al vivo, además los semáforos peatonales y vehiculares, ¿no? Bueno, vénganse por este lado, porque este es el general. Esto estamos viendo todo lo que es Santa Cruz de la Sierra. ¿Se me acompaña, Zurubi, por acá, por favor? Vénganse para este lado. Y ya este es un detalle que nosotros queremos mostrarle en este momento aquí en la computadora. Ahora, yo le preguntaba, como yo vivo por la Santa Dumont, este es el segundo anillo. Aquí están todos los semáforos. Miren usted, que ahorita están en rojo. Y aquí usted tiene un cerebro que controla todo prácticamente. Así es. El enlace de cada intersección significa que hay un controlador en cada uno de estos puntos. Ese controlador, que es un cerebro, nos manda datos a este puesto central. Datos como flujo de vehículos, cantidades de vehículos, los tiempos en vivo de cómo está funcionando la intersección. Nos arroja esos parámetros de circulación y de eficiencia. Lo verde y lo rojo, ¿qué quiere decir? El verde es la cantidad de flujo de vehículos y el rojo es la eficiencia que tiene dentro de la intersección en este momento de funcionamiento. En este caso, los técnicos pueden desarrollar y modificar desde este puesto central las fases y los ciclos de una intersección. Es importante señalar que esto va a la par con el diseño geométrico vial de cada una de las intersecciones. Aquí, por ejemplo, nosotros encontramos ya a los técnicos, vengase para este lado, por favor, trabajando, realizando el control. Por ejemplo, si en una intersección, por decirle en la ramada, en el Chiriguano Segundo Anillo, se fregan los semáforos, ¿cómo saben ustedes? Automáticamente el enlace, la visa es el puesto central y emite una alarma a este puesto central y la unidad de emergencia de semáforos, SEMAF, acude inmediatamente a reponerlo el semáforo. Y además, mire Marcia, rápidamente, por favor, le voy a mostrar en este momento cómo funcionan las cámaras. Aquí nosotros podemos observar cuatro cámaras que están ubicadas. Por ejemplo, dos, una de ellas está en el ingreso al túnel que está en el cuarto anillo por San Aurelio. Así es. Nosotros hemos iniciado en este mes de octubre, de noviembre, perdón, la instalación de cámaras de tráfico que acompañan a las cámaras de seguridad ciudadana. Estas cámaras de tráfico monitorean en una primera instancia los puntos más críticos de nuestra ciudad y para regular, obviamente, ver colas y demás en relación al flujo vial. Muy bien. ¿Alguna consulta? Bueno, todo está clarísimo en realidad de rogar de que todo eso funciona a la perfección, porque si se embroma el cerebro, imagínense el caos que podría ocurrir. Pero bueno, estamos en muy buenas manos, como lo estamos viendo. A fin de año, pues ya sean 178 los que culminen, ¿no? Esos son los objetivos finales. 178 intersecciones para esta gestión y pretendemos llegar al cierre de la gestión 2015 con alrededor de 320 intersecciones reguladas por semáforo en esta ciudad. Muy buenos días. Bueno, primeramente, indicarles que como gobierno municipal nosotros administramos el 30% del parque automotor a nivel nacional. Lo que quiere decir que alrededor de 350 mil vehículos circulan por las calles de nuestro municipio, ¿no? Es así que para viabilizar la movilidad urbana dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, se está construyendo la red más grande del país y la red más moderna del país en cuanto a la administración de una intersección regulada por semáforos, ¿no? Bueno, podemos ver la mancha urbana. Cada punto de esto refleja una intersección que es regulada por semáforos y que tiene un enlace con este puesto central. Los beneficios que se pueden ir viendo de manera que nosotros vamos construyendo esta red es que podemos recibir alarmas inmediatas en caso de perfecto, realizar modificaciones a través de los datos que nos mandan los detectores de tráfico, las cámaras de video al vivo, las cámaras de tráfico que también hemos instalado. Todo esto con la finalidad de viabilizar y mejorar y tener más eficiencia en la movilidad urbana, ¿no? Es decir que de aquí se controla el semáforo, por decir, en una intersección está en rojo y no viene ni un vehículo del otro lado. ¿Puede cambiar para favorecer a esta vía? Sí, efectivamente sí, ¿no? Si la intersección tiene incorporado un detector como el que tenemos nosotros acá, ese detector puede automáticamente informarle al controlador de que no existe nadie esperando en ese flujo, en ese sentido de circulación y pasar automáticamente al otro flujo que sí tiene alguna saturación, ¿no? También nosotros podemos realizar forzamiento en caso de que los datos nos arrojen que hay una intersección muy saturada en uno de esos flujos y los técnicos al ver esa información pueden cambiarlo en los ciclos y la fase de los semáforos desde acá. Arquitecto, si bien los semáforos funcionan con la energía eléctrica, ¿qué pasa cuando hay corte de luz en la zona, en toda esta parte? Bueno, en realidad todos los semáforos, toda nuestra red recibe el suministro de energía que reciben todos los ciudadanos, obviamente. Lamentablemente nuestra ciudad tiene una energía muy sucia, mucha tensión sube o baja, digamos. Entonces, al ser esto un servicio de emergencia que no puede estar cortado por mucho tiempo, nosotros hemos procedido a instalar en las intersecciones más críticas estabilizadores y baterías de corriente. Lo que quiere decir que si se apaga la energía en el resto de la ciudad, los semáforos en estos puntos críticos van a seguir funcionando de manera autónoma por dos horas. ¿Qué le parece, Beatriz? Saludamos esta iniciativa, Wilson. Esperamos que esta red tenga los resultados que los ciudadanos en Santa Cruz necesitamos para poder descongestionar el tránsito de los vehículos en nuestra ciudad. Gracias.